El pasado 1 de febrero, el alcalde de Donato Guerra, Alfredo Albarrán Arriaga, inauguró la obra Barda Perimetral de la telesecundaria profesor Pedro Fuentes García de la Comunidad de San Miguel, Xoltepec. El Bardeado se construyó en beneficio de los alumnos para brindarles mayor seguridad en horas clase, así como para resguardar el mobiliario y equipo. Una sincera felicitación porque la verdad, el esfuerzo significativo que realizamos todos, pues de alguna forma creo que valió la pena. El Edil mencionó que la obra forma parte de los compromisos que él y su cabildo han hecho suyos en beneficio de la educación. Este es uno de los compromisos que adquirí con San Miguel, Xoltepec. Asimismo, agregó el compromiso que cumplió con la Comunidad de San Francisco, Xoltepec, con la preparatoria que ya está en funcionamiento. Y eso les dará a sus hijos, a ustedes, jóvenes estudiantes, la posibilidad de superarse de manera personal. Los padres de familia se mostraron contentos con la obra, ya que quedarán más tranquilos al existir ahora mayor seguridad dentro de la escuela. Pues muy bien, muy bien y es muy importante que esté así, porque aparte se protege toda la escuela y aparte sí le beneficia a los niños. Obras que son muestra del compromiso del Honorable Ayuntamiento de Donato Guerra, Administración 2009-2002. Este era uno de los compromisos más importantes que teníamos de los que adquirimos en campaña. Felicidades a todos los alumnos y maestros y demás personal administrativo por esta barda perimetral. Para TV Urbana Noticias, Lupita Corona.